¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de tres herramientas y vamos a integrarlas. En este caso sería Jenkins, Docker y SonarCube. Vamos a utilizar también un repositorio externo en GitHub para traer el código, para hacer el checkout, descargarlo y utilizarlo en nuestro pipeline. Ahorita ya tengo un job parametrizado en Jenkins. Es este. Vamos a ver su configuración. Vamos a ver, vamos a explicar qué fue lo que se configuró en el pipeline. Ok, ya cargó. Y lo primero que vemos son los parámetros. Aquí tenemos este que es el repo de la aplicación, AppRepo. Está un repositorio en GitHub que hice para esta demostración. Tenemos otro parámetro, App-Name. Y tenemos versión. Estos dos nos van a servir para crear el tag de nuestra imagen de Docker. Puerto es otro parámetro que agregué porque SonarCube por defecto corre en el puerto 9000, pero nosotros podemos especificarle otros puertos en las opciones de Docker. Lo que queremos hacer en este pipeline es utilizar la imagen base de SonarCube, la que está disponible en el registro, y crear nuestra imagen personalizada. Entonces, ahorita entraré en más detalle acerca del contenido del Dockerfile. Ahorita lo primero que quiero ver es el contenido del pipeline. En este caso tenemos tres stages. El primero sería el de checkout, donde voy a utilizar la característica de Git para hacer el checkout o clonar el repositorio en mi local. Podemos ver que aquí en lugar de especificar una URL, le estoy especificando el parámetro que definimos más arriba. Después, simplemente voy a imprimir el contenido del directorio actual y voy a imprimir quién está ejecutando este pipeline. El segundo stage es la creación de la imagen. Vamos a usar el comando DockerBuild y en la opción de tag vamos a utilizar el app name y la versión, separadas con dos puntos. De esta manera, utilizando este, va a tomar del directorio actual, va a tomar el Dockerfile, va a construir lo que le indiquemos y le va a poner este nombre a la imagen. Después tenemos la tercera etapa, el tercer stage, donde se va a deployar la aplicación de manera local. En este caso se va a publicar la aplicación en localhost, en el puerto que le indiquemos. Por eso se puso el parámetro arriba para pedírselo al usuario y aquí se está especificando cuál es el puerto local al cual se le va a mapear el puerto de SonarCube. Aquí esta parte del image ID, cuando se crea una nueva imagen en tu sistema, Docker le asigna un ID único en tu máquina o en tu sistema. Y yo aquí estoy utilizando el Docker Images para listar las imágenes que tengo. Esto voy a filtrar por el nombre de la aplicación, en este caso SonarCube. Utilizo unos comandos para formatear dicho resultado y al final me va a entregar el ID de la imagen que voy a utilizar aquí para desplegar mi aplicación en el puerto indicado. Entonces, quiero revisar el Docker file. Lo tenemos acá en el repositorio de GitHub y como podemos ver está en la branch de master y lo único que hago es especificarle que tome de base la imagen de SonarCube en su versión más actual y después le voy a especificar que corra un WGET porque quiero que descargue un nuevo plugin que sería este. Este plugin es bastante útil porque nos permite integrar el single sign-on para nuestra aplicación, en este caso SonarCube. Entonces, le estoy especificando que corre el WGET y que lo descargue en este pad que sería donde están ubicados los plugins por defecto en SonarCube o PT SonarCube Extensions Plugins. Eso es lo único que hace nuestro Docker file. Toma la imagen base, le hace algo extra de nuestra personalización y nos va a entregar una nueva imagen personalizada que vamos a poder usar cuando nosotros lo necesitemos. Bueno, como detalle adicional, este es el repositorio de GitHub donde podemos encontrar el plugin de Mini Orange. Aquí están las versiones para descargas. Yo tomé esta URL y es la que puse en este run del Docker file. Entonces, ahora sí, voy a ejecutar este job. Build with parameters. Aquí le voy a poner SonarCube Custom versión Latest y en el puerto 5678. Quiero que ahí despliegue mi aplicación en localhost. Entonces, voy a ejecutar el pipeline. Comenzará en unos cuantos segundos. Aquí, por parte del plugin que tenemos instalado, nos va a desplegar unos cuadros especificando el stage en el que va. Ahorita está corriendo el checkout. Ya lo acabó, cinco segundos. Ahora me voy a meter al console output para ver qué es lo que está haciendo. Entonces, está corriendo el primer stage, el stage de checkout. Utiliza unas credenciales que previamente ya habíamos definido en otro job. Hace el checkout, que sería clonar el repositorio de manera local en mi sistema. Hago un ls. Veo que aquí está el Docker file. Es el mismo Docker file que tenemos en el repositorio externo. Y después comenzamos el stage número dos, creación de la imagen personalizada. Entonces, aquí vemos dos pasos que son los mismos dos pasos listados de esta manera. Aquí tomamos la imagen de Sonar Cube, la descarga, la tengo en el sistema, en memoria, en un contenedor temporal o intermedio. Después descarga aquí el YAR del plugin. Aquí vemos la barra de progreso. Y al final lo descarga y lo pone en la ubicación que le dijimos. Ok. Por último, tenemos la tercera fase, la tercera stage, donde vamos a ejecutar el docker run para desplegar nuestro contenedor de manera local y nuestra aplicación. Entonces, aquí le estoy especificando el detach mode con el menos D. Esto para que no nos bloquee la terminal. Y por eso, por esta razón, nos otorga un hash. Y eso es todo. El job ha sido completado. Ahora, lo que vamos a hacer es revisar en la terminal que esté corriendo el contenedor con un docker ps. Vemos que está corriendo. Hace un minuto inició. Y lo que queremos ver también, SonarCube le toma entre 4 y 5 minutos en iniciar. Tiene que cargar todas sus librerías, la base de datos local, H2, como lo vimos en el video pasado. Los plugins, todas las dependencias, las reglas, los quality profiles. Entonces, sí le toma un poco de tiempo. Lo que voy a hacer es revisar los logs que me está arrojando el contenedor. Los voy a estar monitoreando hasta que SonarCube esté arriba. En este momento, sigue haciendo su trabajo para iniciar. Entonces, voy a pausar el video y voy a volver cuando esté listo. SonarCube está arriba. Como podemos ver aquí. Entonces, vamos al navegador. Ya estoy en una nueva ventana, una nueva pestaña. Voy a utilizar localhost en el puerto 5678, que fue el que especificamos en Jenkins. y ahora voy a ingresar a la aplicación, en este caso SonarCube. Está acá. Listo. Ya terminó de cargar. Ahora me voy a loguear como administrador. Ahora me voy a la sección de administración. y aquí podemos ver esta nueva sección llamada Mini Orange SAML Support. Esto viene del nuevo plugin que acabamos de descargar, al igual que esta otra sección aquí en configuración general. Y aquí podemos habilitar el Single Sign-On para SonarCube gracias a este nuevo plugin. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios. Gracias.